Son las 7.35 minutos, las gracias a la licenciada Perla Abreu por contribuir a nuestro colesterol en esta navidad, nos han mandado una bandeja de unos jamones Embutidos, 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 lo que sea Tiene queso mancebo y salami genoa Es muy bueno Salami genao Ese es mi genao Genao y queso mancebo Y queso mancebo, muy bueno Así que a la doctora las gracias, a la doctora Perla Abreu, este presentito navideño, y menos que por navidad que lo manda Debería de mandarlo todos los meses, doctora Por favor, navidad que sea el año entero Si hay que ser el navidad, el espíritu navideño todo el año Así que gracias, doctora Eduardo ¿Cuál es tu fetiche nuevo? Fetiche Ay, no lo puedo decir ¿Lo tengo que decir? Pero hay un fetiche, algo nuevo, algo nuevo Eh, mira, te voy a decir una cosa Tengo un amigo que ahora quiere tener sexo con toda la que tú díos en el colegio No importa quién sea Todas, todas están cochebombas Todas Todas Es verdad Solamente hay una Que ha parido tres veces y es la que está más buena No, pero mis amigas están bonitas Después todo el mundo está gordo, fuego y acabado Tú sabes que yo Ay, yo no tengo como fetiche así Pero el nuevo, el nuevo ¿Por qué el nuevo? No, nuevo, no, no Porque todos los fetiches míos son viejos así Pero el nuevo, nuevo, nuevo No tengo ninguno Nuevo, nuevo Tú sabes que los hombres, eh, bien formados Con, con... Ya no te gustan viejos, ahora te gustan fuertes Exacto, a mí me gustan fuertes Viejitos fuertes No, no tiene que ser viejo Ni siquiera Soltelo viejo en banda Ella va a llegar a menores Tú vas a ver Es verdad, es verdad, es verdad Sí, por favor, eh Yo solamente quiero... Dale dos añitos más Llega a menores A menores Ya estoy llegando a la edad de los menores Bueno, pues prepárense menores Ahorita te enamoras tú de mí Que vamos para allá con todo Ahorita te enamoras tú de uno A menores en el gimnasio ya le gustan fornidos Sí, a mí me gustan Ah, esa es la palabra que estaba buscando Me gustan los hombres fornidos No es que me gusten Si no, como que lo miro con malicia Mira, me escribe una amiga por aquí Que probó un dedo en estos días Ahora quiere lamer dedos Antes de tener sexo Ah, de dices Fetiche nuevo Ah, fetiche Ah, mi hijita Al gordito de la derecha De los pies Eso, nenaz Ajá ¿Qué hacemos? A mí me hicieron eso Pero, ay, no Y yo con un muñero ahí, bueno Sí, full Que se llena Ah, va a durar ¿Cuál es tu fetiche nuevo? El nuevo ahora El 2020 Buenos días Buen día ¿Qué es lo que? Las viejitas de Tinder ¿Eh? Las viejitas de Tinder Las viejitas de Tinder Las viejitas de Tinder Es su fetiche nuevo Gente ha tirado su viejola Su yuracipal Que no son viejitas Ey, ¿por qué tú? A mil De 35 a 40 está bien Y ya de 35 no me gustan mucho La elevé un poquito más ¿A qué edad tú entiendes que una gente vieja? ¿De qué edad pa'lante? Ya tú dices No, de 95 pa'lante Yo soy un vegetal De 95 pa'lante Yo soy un viejo No, no me hagáis En serio Tu fetiche nuevo ¿Cuál es? O sea, tú eres Ya yo me imagino Cuéntame más Eh, tú tan camón Yo sí Buenos días Buen día chicos Dale Hola Hola Mira, tú sabes que antes yo Criticaba mucho a los hombres con barba Pero coño Ay Ah, por eso yo lo dejé Ese es mi lado débil, mi amor Si se la cuida Ah, por eso que me estás cosando ¿Qué te pasa ahora con los hombres con barba? Me gustan Me gustan Y me crean así como morbo Y otro que tengo Que eso sí es recientico 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 Con lo plático Como que quedarme así como en cuerita Y con los zapatos Ah, sí Pero las barbas que te gustan Son barbas descuidadas Con tocones O bien arregladitas Bien chulitas Bueno Obvio, amor Es que tiene que ser chulita Porque tampoco es que me voy a meter con una Un indigente Un loco Dime con un indigente Con un loco Media hippie Una hora hippie Que te den los fideos De que la barba no es never Allá me dejas Gracias cariño Estamos hablando Esos fetiches que tú tienes últimamente Tu fetiche nuevo ¿Cuál es? Lo que pasa es que lo mío con la barba es viejo O sea, los hombres con barba y yo Barba blanca No, blanca no Antes te gustaba Uy Si hubiera feito mañana Si hubiera feito mañana Vamos a tener problema Buen día 5, 3, 1, 96, 50 Tu fetiche nuevo Tu nuevo fetiche ¿Te gusta la barba descuidada? Asquerosa Tipo leña doble Hippie, hippie Buenos días Buen día No sé si es fetiche Pero me gusta que no se quiten los panties Que no se quiten los panties Con el coso quitado de lado nada más Exacto A mí me encanta Sopela No, quítalo el panties Echalo por un lado Eso es lo que ha abierto No, como echalo por un lado Apúntame a mí ahí A mí no me gusta que ellas se quiten los panties Si se descuidan Si se descuidan pela Exacto Sí, ¿verdad? Por eso hay alguno que se va abierto Añade un rojo Buenos días Ahí no hay nada de la vega Dale buenos días Después tatuí ¿Qué es lo que pasa? Dale buenos días Dale buenos días ¿Qué tal, chico? ¿Qué es lo que es? Tu fetiche nuevo Que no se afeiten allá abajo No, así Peludo Dos seis seis Así como Don King Alto No, no Dos seis seis Bueno, por eso es su fetiche Hay que respetárselo Él se faja ahí Él anda con un peine Cada rato Con su peine Y una colita Una colita Y vamos arriba Un amigo me dijo Un mango Un amigo me dijo Que antes para José Había que soplar Y yo lo dije ¡Ay, Dios! Y para ti Tu fetiche nuevo ¿Cuál es? Buenos días El nueve El fetiche veinte veinte Bueno, ahora yo me he cogido Con Con mirar en los pantalones A los hombres Cuando tienen ese bollazo Ahí me hago Una imaginación Teguera Mirarle el paquete A los tígeres A ver ese que A ver ese que el testículo Nada más Me escribió un amigo Que ese fetiche Lo tiene desde los catorce años ¿Cuál? Ese Ese Y le llegó Y ya esté tarde Escribe él por aquí Ay Abrazo Dios mío Llegate tarde Llegate tarde Buenos días Vamos a mandar un puntaje La bata entonces Buenos días Tu fetiche veinte veinte Nuevecito Buenos días Buenos días Que se pongan media de esa De moñecito Ya tengo baile de navidad Para la jefe Sí Media de Ah tú es Con su media Comprate unos leg Vayan ahí Me escriben por aquí Que su nuevo fetiche Es sentir ese bajito Así eso Después del trabajo Qué asco Ay qué lindo Qué asco Señor Qué asco Qué bien Ay Nunca bajo Sabroso Hay algunos bajitos tolerables Pero wow Buenos días Se pueden evitar mejor Hola Ey No mi fe Que se queden con su panty ¿Qué? ¿Qué? Que se queden con su panty Que se queden con panty Mira Más famoso de lo que yo he visto Hay una vuelta con los panty puestos ¿Qué es lo que está pasando? Oye mira Te escucha Él te escucha Dime Mira yo Yo soy Yo canto Mira me tiene pendiente ahí Pero para qué Cántate un ching acapella ¿Qué tú canta? Cántate un ching acapella Pero vamos a ver Cántate un ching acapella Bueno Te voy a cantar Bueno una canción Bueno te voy a cantar Otra No te voy a cantar La que sé Dale Dale Ajá Los artistas arrancan De una vez De una vez Te voy a cantar Un merengue que tengo Ah ok Vamos con merengue Ok Oye Muy bueno Muy bueno Muy bueno Evalúame eso Juez El plástico puerto Aló Buenos días Sí Aló Buenas Hola Muchachones Mi fetiche Sobarme Las Horas Ah Y olé A ver A ver A ver cómo está Eso puede Buenos días Buenos días Buenos días muchachos Mi fetiche de 2020 Me gustaría que venga con Con tu brajito De edad Ay Dios A mí me encanta eso ¿Y qué? Ey bien Ey Abajito ahí Sí 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 No al punto de llegar a cota Pero Pero bien Mujeres Cómprense el sitio Sí 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 Le funciona Eso da como sesitismo No Ah el sesitismo es bueno Uno suda ahí abajo Buenos días Aló Buenas No se canga Buenas Se canga Dale buenos días El mío es un poco común Antes de De ir al acto Me gusta hueler Los sobacos Huele Huele Te huele Yo supejo que me gusta hueler Eso huele Huele más rico ¿Cuál es? Los sobacos Entonces nunca te he encontrado Con una muchacha que tenga Un grajito Un grajito así como perdido Grajas No lo que pasa es que Yo soy como los fósforos americanos Como los fósforos Belga Belga Fósforo belga Nada más pero tengo una caja Exactamente Así soy yo Ay que bueno Muy bien te felicito Gracias brother Mucha gente feliz Ahí está Está bien Hay muchos fetiches buenos este año Buenos días Lápiz Oye Siempre y cuando tenga su piecito sexy Dale su orala a su piecito chulo Una lambita de pie con dedo Violincito Una bachatica buena Siempre bueno Ay déjame chuparte Eso es bueno Buenos días Mamá sobaco Mamá sobaco y olele el fuche Ay pero Dios El día Ah pero son las 7 mi amor ¿Y qué? Hay grajo que amargan ¿Cómo él lo dice? ¿Qué es lo que huele este? Mamá sobaco Y ole fuche Y ole fuche Hay grajo que amargan Hay grajo que amargan El día Buenos días Olele los panties Después que se los quito Ole panties Ole panties ¿Cuántas horas de trabajo Tienes el panties? A ti este Tú no eres un hueleador de panties Buenos días Buenos días Hola Tengo un fetiche raro ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? De frente Le bajo los panties Hicito un chin nada más Lo pongo ahí Y parado De frente Para que entre derechito Hasta allá Wow Gracias por los tips Me dice por aquí Una amiga Me dice Mi nuevo fetiche Es hacerlo calladito Y que me chule los pies Adrián Tú estás atrás No Es que yo lo intenté No me gusta Que me toque Mira lo que es los pies Y las orejas Buenos días Mi fetiche Es seguir jugando Los números que Alberto da Ay sí Yo estoy esperando Que el de uno esta semana Con el 27 Y el 11 Alberto ¿Cuánto te sacaste? 15 Voy para allá En mis vacaciones A llévate algo Yo sí Traigo la primera La primera Pero no solo al 20 Yo le doy los trucos No, no No te guíes Oye Alberto Primera vez Que lo juego Y me saqué Digo yo Coño Pero algo hay que Lo jugué hasta que salió el jueves El 27 en primera Estoy sentido en segunda Y el 11 en tercera Oye pero te fue bien Pero te gusta Miren la carita Sí, invertí Alberto Invertí Pero lo saqué ¿Cuánto gastaste? Como mil y algo ¿Te ganaste 14? No, y me dijeron que lo jugara en la de Nueva York Ay sí que salió también Y también salió Claro Del día Sí Hubiésemos sido ricos Pero yo te voy a pedir una cosa Que lo dé después de las nueve y media ¿Para qué? ¿Para qué rinda más? No, porque es que a veces Yo llego aquí a la oficina Y hasta esta hora No puedo No puedo ir al programa Ponerme los audífonos Sí, trabajo En el B6 Ah, ok Y tú sabes Lo que no te acomoda Ah, sí, el B6 El B6 El B6 Ahí tenemos Varia gente Nosotros Yes Cuídate amor Pues ya tú sabes Nos vemos el 23 Bye Está bien cariño De salida por la mañana Digo 96 Los fetiches de la mañana